Y bueno, pues pocas veces he tenido la oportunidad de verlo en acción, pero bueno, pues... Creo que tú viviste esa época, Chío, con sombras, ¿no? ADN, el ADN, claro que sí, Chío, y qué decir la seguridad, mi Toño, ah bueno, ¿puedo hablar, Chío? o ahí le dejamos, no, es que conoce muy bien a Manuelito Sombras, y la buena Chío, pues ahí, la media sombras del comando Manuel... Recordando sus buenos tiempos, ¿no? Sí, 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 bueno, Chío, bueno, mejor que ella diga, ¿no? Claro, ahora sí, que sea responsabilidad de ella lo que se diga. Y bien, Toño, otra de las preguntas que tengo, muy importante para ti, porque pues la gente, yo lo escucho en las calles, se comenta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con su ego de Toño Winners? La persona, el ego, dicen que eres una persona muy alzada, muy creída, ¿qué nos puedes decir de esto? Pues la gente que me conoce lo puede decir, ¿no? Sí, soy una persona que tengo mucha confianza en mí mismo, te lo puedo decir 100%, tengo mucha confianza en mí mismo y muchas veces eso lo confunden con que se cree mucho, ¿no? O a veces digo algo, pero son verdades, o sea, yo no puedo, al público aquí de frente se los digo, no puedo ser convenenciero, no puedo estar, ah, porque me va a contratar, le puedo hacer la barba, ¿no? Pues me lo tengo que ganar con mi trabajo. Si alguien no te cae, se lo dices y sigues platicando con él. Ahora, ¿por qué Toño dicen que es muy alzado? Pues siempre he sido así, siempre me ha dicho desde chavito, no, desde chavito ha sido mi estilo, ¿no? Me ha sido caminada derechito, me acuerdo, mi papá, los que conocen a mi papá, que un saludo a mi papá si me está escuchando, pues son los papás de antes. Les voy a comentar que, algo de mi papá, los que lo conocen, especialmente Navalu y los promotores, saben que es una persona muy ruda, son los papás de antes. Yo recuerdo muy bien que yo caminaba y pues con la cabeza baja, estaba jovencito y de repente mi papá me daba mis buenas porque me decía, ¿por qué camina agachado? Camino derecho, camino derecho, pudiera ser así. No me dicen nada más a mí, mi hermano Víctor, mi hermano Mario, mi hermano Ulises, dicen que somos muy alzados. La verdad, quien conoce a Mario, quien conoce a Víctor y todo eso. Pues a lo mejor es mi estilo, o sea, no lo puedo dominar, pero tampoco es a propósito. Solamente quiero decirte que hubo una época, y Chío no me deja mentir que está ahí, hubo una época que teníamos a Seguridad Sombras. Sí. Bueno, si pueden contestar ahí. Seguridad Sombras, Chío, tú me vas a dejar mentir, pero la teníamos por una cuestión de que nos habían robado el equipo. Sí. Y recibíamos 20 mil amenazas cada semana, entonces tuvimos que contratar a los Sombras y nos daban las instrucciones de que nos metían al evento, nos sacaban el evento y todo eso. Quizás por ahí la gente se puede ir, pero quien me conoce y sabe que soy muy franco, a lo mejor no confundan el hecho de ser franco con el hecho de ser alzado. Por ejemplo, aquí se los digo de frente, acabo de decir la verdad, no puedo inventarles, es la verdad lo que estoy diciendo. Aquí está, si me está viendo el chino, si he dicho una mentira, dímelo chino. Me está viendo el muchacho, el chabelo, si he dicho una mentira, dímela, aquí estoy. Si me veo una persona de Estados Unidos, aquí estoy precisamente para decirles la verdad a todos. Entonces, no es que sea muy alzado, me tengo mucha confianza, eso sí, me apasiona, me apasiona esto del sonido. Yo quisiera que todos los compañeros dominaran la teoría, porque dominando la teoría se van a dar cuenta y van a poner a cada quien en su lugar. Entonces, las palabras, sí hay que usar las palabras. Yo digo que en este negocio hay que tener cuatro cosas, mente, corazón, palabra y otra cosa que está un poquito abajo de la cintura. Entonces, si no tienes eso, pues… No hay formalidad. No sirve, estás aquí, no exiges tu lugar. Pues imagínense, yo le digo al público seguidor de Winners, por algo siguen a Winners. Entonces, si yo agarro y soy agachado o soy convenciero, pues no me seguirían, estoy segurito que no me seguirían. Ese es un hecho. Bueno. ¿Tú me conoces Audimix? Yo te hago la pregunta. Sin tapujos. Tú puedes decirlo aquí, es más… Vamos a decir que… Tú puedes decir como soy contigo, como he platicado contigo. Si la respuesta no puede hacer la certera, vamos a aportar como neutral. ¿Qué te parece? Porque igual van a decir, no, el Audi le está dando coba porque el Toño está en su casa ahorita, ¿no? Sí, ¿verdad? Puede prestarse. Vamos a darle la vuelta esa. Pero ya que estás mencionando… A ver, Audi, yo te pregunto. Dime. ¿Tuvimos una plática hace tres semanas? Por ahí de dos, tres semanas. Tú dime, hemos hablado hasta de la familia, ¿no? Claro, hemos tenido oportunidad de conversar de ella. Entonces… Es que quiero que sepan todo el público que ahorita nos estás acompañando, que aparte de yo conocer a la empresa, a Winners, a conocer lo que es la música y lo que es la persona que se sube al escenario, pues tengo el gusto de estrechar su mano, de conocerlo como persona, como amigo, porque hemos tenido ya varias conversaciones de años, hemos tenido una amistad ya de muchos años que ya nos lleva un poco más adelante que otras personas. Entonces yo ya no te podría involucrar, decirte o cuestionarte, porque dirían, el Audi le da coba, el Audi no le pregunta lo que debe de preguntarle, porque es su amigo Toño. Entonces por eso es que hoy vamos a estar destapando más preguntas. Y ahorita que decías respecto a tus compañeros, ¿por qué Toño Winners se aparta de querer tocar con algunos sonidos? Eso es algo que yo, el año pasado, te costó meses de que yo me alejara de Toño Winners, ¿por qué pasó esto? Platícalo. ¿Que dejara de tocar con algunos sonidos? Sí. Cuando yo tenía el cartel preparado para Texcoco, en el, en San Salvador. Ah, estamos hablando con... Cuando tenía el cartel Cóndor. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué pasa? A ver, eso es algo muy importante. Ya que me estás invitando también a consultar. Ok, vamos a hablar de estas, ¿no? Aquí seguramente me va a ver Aguilar y me va a escuchar. Claro. Que se acuerde el señor en Texcoco. Sí. Que tuvimos un evento donde, pues pocos sonidos, digo, ese cartel Winners Cóndor en Texcoco, pues muchísima gente. Que se acuerde cuando se metió en el, cuando estaba tocando Winners. Con razón o sin razón, pero se metió. La verdad no tenía razón. Pues agarré, bajé mi audio y le dije, si el señor Arnulfo Aguilar nunca ha tenido un evento como estos y quiere tocar, adelante que toque. Entonces, él empezó a tocar. Después a los 10 minutos me regresó el audio, el sonido, porque no sé qué haya pasado y yo ya estaba, creo que estaba en la entrada. Y yo dije de ahí, y se lo dije en su cara. Sí. No vuelvo a tocar contigo. Y esto estamos hablando de hace 15, 18 años. Eso es algo que, bueno. Ahora, espérame tantito. Lo que se habla con la boca, se sostiene con otras cosas, ¿no? Entonces, se lo dije. Claro. Con todo el debido respeto, pues ahorita cuando tiene su lugar. Claro. Pero vamos a, ahora vamos a la vida. Pero se lo dije desde antes, ¿eh? Desde antes que rentaba equipo, que le prestaban equipo. Hace 15, 18 años. 18 años. Y se lo he cumplido. Bueno, pero ahora. Ganas no me faltan. Ganas no me faltan. Se lo digo abiertamente. Ganas no me faltan. Él sabe mis alcances. Él conoce lo que puedo armar. Él conoce. No me interesa. Sé que es buen cartel. Sé que puede haber esto. ¿Qué te puedo decir? Nos hablamos. Ahí está la asociación de sonido. Nos hablamos. Se lo digo en su cara. Hemos, es compadre de mi papá. Nunca lo había dicho. Sé que hay una buena amistad. Es compadre de mi papá. Mi papá lo aprecia mucho. Mi sobrina Evelyn la aprecia mucho. No me cae mal. No, usted se lleva perfecto, ¿no? En los toros. Bueno, la gente que nos ha visto en los toros. Convivimos. Aunque sí de repente le gana. Se apasiona tanto. Sí. Que empieza a decir cosas. Que él diga de su sonido lo que quiera. ¿Verdad o mentira que lo diga? Pero que no se meta conmigo. Se puso a hablar unas cosas del récord Guinness. Nunca le voy a contestar porque tampoco voy a ser la basura de su porquería. Yo no voy a ser el bote de basura de su porquería. No le tengo miedo. Dice la gente que le tengo miedo. No le tengo miedo. Le tengo respeto. Sí. Pero miedo. Miedo lo tengo nada más a Dios. Por favor. Entonces, aquí está. Él está presente. Él es amigo tuyo. Nos vemos en los toros. Y él sabe de qué. Él sabe hasta dónde puedo hablar con él. Y él sabe hasta dónde puedo hablar conmigo. Claro. Es que ustedes son amigos míos. Como debe de ser, ¿no? Como personas. No nos entendemos para tocar. Exacto. Como estamos hablando. Pero es el único, ¿eh? Es el único. Es el único. Bueno, pues a esto. Yo te digo a ti, te lo pregunto. Después de esa inmadurez de hace 15, 20 años. De él. Por los dos. Porque tú, por el ego de que se desmontó en ese momento. A ver. Y él porque se te montó. No me eches la culpa de una acción que no comentí. Por eso. Pero ya pasó hace 15, 20 años. Ya pasó. Pero bueno. ¿Qué quiere que haga? ¿Que sigo tocando? Pero tú crees que una persona que... Vamos a decir esto. Ahora que ya a través de los años, él ha madurado, tú has madurado. Obviamente que regresar a un evento sería lo mejor. Ah, bueno. Y... ¿Madurar para bien? Para bien. Ustedes han madurado para bien. Y como ser humano, ¿eh? Como ser humano. El paso de los años a usted los ha hecho más humanos, los ha hecho más profesionales en su empresa. Pues ya tenemos 20 kilos más, ¿no? Claro. 20 kilos más. Él viene más, pero es que yo, pero ya te... Aquí... Después de 20 kilos, por favor. Hablando de todo eso. Digo, es broma, ¿eh? Me va a agarrar, me falta que le agarre. Ay, se puso a hablar o que se atrevió a ponerme. No, son niñerías, ¿eh? Digo, con todo respeto son niñerías. Es madurez. No estamos ahorita en un poco más de broma y entre madurez. Volviendo a eso de la madurez. ¿Por qué ya dejar, enterrar esa... Para mí, en mi punto de vista, pues ya es una niñez, ¿no? Eso fue algo como que ya pasó, ya se vivió. Él no creo que lo vuelva a repetir, porque él sabe que fue quizás en su momento algo incorrecto. Y ya después de 15, 20 años, quizás a lo mejor ni se acordaba de esto, ¿no? Pero... O si se acuerda perfectamente. O si se acuerda. ¿Tú crees que no volver a tocar un Cóndor Winners sería algo bueno? Sí, sí, yo sé que es buen cartel. Sería buen cartel. Sí, como también es buen cartel un Polimars Winners. Exacto. No es porque les haga falta a ti o a él. Porque a él, pues está claro, ¿no? No es porque le haga falta ni esté deseoso de hacerlo. A quien le queda y a quien se le hace uno deseoso es a uno como intención de querer hacer unos buenos eventos. En mi caso, a mí me hubiera gustado que ese cartel se hubiera llevado a cabo, como lo estábamos planificando en un principio. Allá con el sonido anes, que hubiera sido un cartelazo, un eventazo. Y que de repente, pum, te me sales, ya no quiero, ya no voy. Dije, en la madre, ya tengo toda la bronca encima. Y ese Toño nada más me llevó al embarque, ¿no? Eso sí. Y se los digo, Audi rencoroso. Yo soy rencoroso. Me empezó a crucificar y todo eso. Ven, Audi, te lo digo delante de todos. Me pediste la fecha, gustosamente te la di, pero no me dijiste el cartel. El cartel se te estaba... Después me dijiste quién iba y dije, ah, no, no, espérame, Santito. Primero se dice el cartel. Bueno, antes, cuando haces un contrato, te arreglas lugar, económico, cartel y ya las autoridades. El cartel se te dio, nada más sabes qué fue lo que pasó. Que lo anunciaron, lo abrieron antes de los días de que teníamos que terminar la plática. Te lo publican en Facebook y es donde tú te das cuenta y me dices, oye, este cartel, ¿por qué? Y tú dices que no al cartel. Audi, aquí me entrevistaste. Aquí me entrevistaste hace año y medio, dos años, la primera entrevista aquí y te lo dije ese día. Claro. Tú sabías que, bueno, aquí está grabado, él lo puedes revisar. Está en la otra plática. Aquí lo dije que con él no tocaba. Pero vamos a lo mismo, ya estábamos hablando que tú, Aguilar, un servidor, nos hemos reunido en invitaciones tuyas propias. Sí, 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 hay unas fotos que... Donde hemos hecho, pues, con vídeo, vamos a llamarlo. Sí, la gente sabe que nos llevamos bien. Entonces... Bueno, fuera de tocar. Esa es la intención. Si ya hay una buena relación con amigos, fuera de todo este medio sonido, ¿por qué no trabajar juntos? Hay que plasmarla. Bueno, aquí lo digo. Tiene que respetar lo que es Wiener. Yo respeto lo que es él, lo que es Podimarch, lo que es Patrick Miller, lo que es Onze, lo que es todos los sonidos. Pero también tiene que respetar la trayectoria que hemos hecho. Claro, llegando a todos los términos de respeto como son, 100 días de mañana. Me estás comprometiendo, fíjense, el público me está comprometiendo. Lo quiero manejar como compromiso de Toño Wieners, que vamos a tener que hacerlo Toño, vamos a hacerlo, no sé dónde, ni el momento, ni cuándo. Pero lo vamos a hacer, porque vamos a hacer un Wieners Condors, que es lo que hace mucha falta para el público, porque ya no lo ha visto. Porque no quieren ir a ver que tú tengas 200 luces y el 100. ¿Dónde? ¿En México o la Unión Americana? ¿Qué te parece en un punto intermedio? Ah, bueno, en Guatemala. En Tijuana y en Chetumal. Tiene que haber un momento y un lugar. No, ya, mira, ya hablando en serio. Porque tú sabes, tiene que rescatar todo esto. Hay que hablar muchas cosas, ¿no? Comercialmente hablando. No, pues nos sentamos a comer los tres. Te lo voy a decir, se lo voy a decir al público, señores. Comercialmente hablando, le conviene a él, me conviene a mí, le conviene al promotor. Y le conviene al público, pero no comercialmente. Le conviene al público. Al público, porque va a disfrutar. Pero yo he dicho que no todo es ganar. No. Hay ciertas cosas. La cuestión es. Por ejemplo, el evento de Naucalpan. Sí. Déjame decirte que al último que hablamos fue la cuestión económica. Entonces, para que veas que no nada más, ay, si yo agarro el dinero. Muchas veces hacen su guerrita para ganar dinero, como las luchas, vamos a pelearnos y todo eso, ¿no? No, 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 no. Yo sé que económicamente me conviene, pero caray, no todo es dinero, tengo dignidad, por eso. Tengo que sostener lo que dije alguna vez. No te voy a decir que sí. Te vas a morir y te vas a despertar allá en el otro lado del mundo o del planeta. No te voy a decir que sí, no te voy a decir que no. A lo mejor a él ni le interesa, digo, estamos hablando. No, 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 estamos hablando que no hay forma de interés por parte de él, ni tuya, ¿no? Mira lo que está comentando. Bueno, no te dejes convencer. Dice, ya parece que le dijeran al fantasta que toque con él, al ser el fantasma, ¿no? Pues ya ven, ya por ahí tenemos la respuesta de lo ocurrido con ese acontecimiento. No, mira, yo con todo respeto, yo con todo respeto lo que es él, su estilo, no estoy de acuerdo muchas cosas, él tampoco está de acuerdo con muchas cosas mías, pero bueno, cada quien, ¿no? De su trinchera que jale para su lado. Ok, te volviste a trincherar. Sí, no te digo que sí, pero tú vas a decir que no. Que no, pero al tiempo. Ok, vamos a recordarlo. Mira Ivonne, no te dejes convencer, pero así como César Juárez, sostén lo que dijiste, no merece que toques. Me da risa lo que está comentando, digo, lo estoy agarrando en broma, porque no merece darle más importancia, simplemente saludo para Aguilar. Punto, no lo voy a sacar en sus grabaciones, es de que hay que no sé qué, no, no.